Las principales sociedades en términos de salud recomiendan que un bebé sea alimentado con leche materna de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Suele suceder que muchas madres se sacan la leche y la dejan en el refrigerador, con dudas acerca de cuántas propiedades perderá una vez está ahí, y sin saber cuánto es el tiempo que la puede tener sin que se eche a perder. Pero lo que debes saber es que una vez congelada la leche, ésta se debe descongelar lentamente cambiándola la noche anterior del congelador al refrigerador. Es importante que la leche sea utilizada dentro de las 24 horas después de haber sido descongelada. Para tibiar la leche, lo que debes de hacer es agitar el envase con la leche en agua caliente. No debe estar hirviendo bajo ninguna circunstancia. El exceso de calor destruye las enzimas y las proteínas de la leche materna. Descongelar la leche o tibiar usando el microondas también produce el mismo efecto, por lo que no se recomienda utilizarlo. La leche puede ser entregada al bebé usando un vaso, cuchara o biberón. Si el bebé deja restos de leche en cada alimentación, éstos se pueden reutilizar pero solo durante el mismo día. Por último, la leche materna extraída tiene un tiempo de conservación recomendada y no existe pérdida de nutrientes durante ese periodo. Los tiempos que dura la leche materna que es extraída, a temperatura ambiente dura dos horas, refrigerada dura 48 horas y congelada dura tres meses.